Te voy a hablar, bien claro amor De forma que lo entienda Y a mi paciencia se acabó, se me cayó la venda He malgastado junto a ti Pasión, tiempo y ternura Y hubo momentos en que viví Rosando la locura Pero el amor desaparece Si siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué tanto de mí A cambio tú de nada Hoy la cuenta de tu amor ya está por fin En número rojo Anoche hice balance y al final Abrí los ojos Y que fue de aquel hermoso capital Que un día te diera Que poco lo han tardado en derrollar Y de qué manera No vuelvas a girar sobre este amor Que no respondo La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo Como lo siento, sí Pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrota Para acabar en bancarrota Y que fue de aquel hermoso Anoche hice balance y al final Abrí los ojos No vuelvas a girar sobre este amor Que no respondo La cuenta que te abrí con ilusión La cuenta que te abrí con ilusión Ya está sin fondo Como lo siento, sí Pero todo se agota Y tiraste a manos llenas sin pensar Para acabar en bancarrota Para acabar en bancarrota Para acabar en bancarrota Para acabar en bancarrota